¡Hola, rumanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en un capítulo más de Roma contra todos. Y no en un capítulo más, sino en el capítulo 20. 20 ya, gente. No creo que vaya a haber muchos más capítulos, pero este capítulo es muy importante. Estamos en el turno, creo que 34. Creo que en el capítulo anterior solamente hicimos un turno. Fuimos muy lentos, pero consolidando las cosillas que teníamos que realizar y consolidar. Así que tenemos una batalla aquí que es muy importante. Trevero, hay que ganarla. Con lo cual, vamos a ello. Cerdicis. ¿Tenemos proyectil? No tenemos nada de proyectil. Vamos, que nos vamos. Fuerzas enemigas, vamos a ello. Vale, capítulo anterior, ¿qué hicimos? Estuvimos realizando algunas batallas. Estabilizando algunas cosillas. Y preparándonos sobre todo para la futura y presente secesión que va a haber otro cambio. Y el cambio de gobierno, importante. Llegamos al Imperium 5 al capturar una ciudad. Por lo tanto, como perdamos una ciudad, se nos puede complicar bastante. Ya que no tendríamos el nivel ese de Imperium y se nos liaría. Así que, importantísimo. También estuvimos ahorrando dinero, consiguiendo dinero desde debajo de las piedras. Vamos, de todo. Por cierto, esta ciudad de momento está... es tipo celta. Vale, entiendo que vendrán por aquí. Vamos a ello. Vamos Rapid Duty. Y el objetivo, por así decirlo, sería irse por detrás y por aquí delante. Vale. Vamos a pillar tres unidades por aquí. Tres o dos, dos o tres. Tres o dos, dos o tres. En principio vamos a pillar tres. Luego vamos a poner al general por aquí. A ver si le pueden disparar al general en vez de a otros. Estas otras unidades, ¿qué hacemos con ellas? Porque, claro, estas otras también estarían muy bien. Estas otras quizás podrían ir por la retaguardia. Podrían. Vamos a colocarnos así. Y vamos a colocarnos tal que... tal que así también, ¿no? Y aquí el objetivo es más o menos, pues... pues disparar. Y con estas otras otras unidades también, ¿no? Sería... ¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos más así? ¿Una cosa así? Dejando espacios. Creo que sería lo mejor. Sí, yo creo que sí. Vale, a ver, que he hecho un cortecito. Como iba diciendo, esto yo creo que está bien colocado. El general también lo vamos a colocar. ¿Y la caballería? ¿Qué pasa con la caballería? Pues la caballería la vamos a poner por aquí, ¿no? Dos unidades, dos unidades y dos unidades, ¿no? Yo creo que sí. Vamos a agrupar... a estos por aquí. Y ya estaría. El cinco por acá. Y ya está, ¿no? Yo creo que con eso es más que suficiente. Vamos a comenzar. Vámonos que nos vamos, 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 vamos. ¿Por dónde vienen? Hombre, entiendo que vendrán todos por aquí, ¿no? Que para eso lo he preparado. También te digo que esto es como demasiado... O sea, como que demasiado abierto, ¿no? Bueno, de momento lo voy a dejar así porque vamos a disparar al... Al proyectil, al... Digo, a la caballería bastante rápido. Hablando de caballería, vienen también. Todas las unidades que teníamos escondidas. Caballería por aquí o soy yo. No, no. O sí. Sí, 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 sí que vienen. Vale, aquí vamos a reventar a saco paco. Vamos a dejar de disparar aquí. Vale, ¿y por aquí cómo vamos? Esto lo hemos reventado. Vale, otro cortecito. A ver si me dejan tranquilo, cojones. Vamos a ello. A ver, esto por aquí seguimos. Luego, por aquí, ¿cómo va el temario? Aquí el temario va estupendamente, ¿no? Pues venga. Estas unidades, estas unidades, estas unidades. Ok. Y estas unidades de momento. Vamos a quitar esto y vamos a cargar contra estos otros. Aquí está el proyectil ya. Vale, aquí tengo yo caballería. Pues vamos a llevarla por aquí. Y las otras unidades vamos a llevarla también. Pues por aquí ya, ¿no? Digo yo. Sí, yo creo que sí. Vale. Estas unidades ya han terminado. Genial. Vamos contra estos ya de aquí. Ok, ok. Y vamos con estas unidades por aquí. Vale, esto no han disparado porque soy imbécil. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a cargar por aquí también. Vamos a cargar por aquí también. Vamos a irnos para acá y a por estos. Para acá. Estos, ¿cómo van? Van bastante bien, ¿vale? Los otros están disparando por ahí. Ok. Una de nuestras unidades se ha quedado sin dilución. Vamos a disparar por aquí. O sea, vamos a ponernos aquí. Estos son quienes. Creo que voy a disparar por aquí. Vamos a cargar ya. Y por aquí cargamos también. Cargamos, cargamos, cargamos. Ahí está, sí señor. Esto no lo estamos cargando también. Guay, guay, guay. Mientras que el otro se van por aquí. Vale, y esto que ha pasado. Esto de momento vamos muy, muy bien, ¿no? Vale, pues estas unidades para acá. Cuidado con esto. Son libertos de leva. No sé si atacar a... No lo sé, la verdad. Y esto ya aquí también cargamos. Bien, 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 bien. Vale, quitamos esto y tal. Luego, ¿por aquí qué hacemos? Por aquí nos vamos ya para allá. Y por aquí de momento estamos bien, ¿no? Vamos a hacer esto de aquí. Y potenciamos a esta... A esta peñita, ¿vale? Aquí está el general, así que ojo cuidado. Sí, ojo cuidadito. Vale, esta unidad también. Y la caballería de momento por aquí. Vamos a ver si podemos hacer que huyan. Esto, este momento, ya estaría. Vale. Pues vamos con el 1 por aquí. Rapiduti. Y esta unidad es por aquí también. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. A ver si podemos reventar por la retaguardia. Y estas dos unidades a priori. Así que nos vamos. Y vamos a avanzar. Aquí estamos disparando a tope. Bien, bien, bien. Este no ya como está, ¿no? No, colega. Nos acercamos un poquito más. Y luego por aquí, ¿cómo está esto? Bien, ¿no? Vale, pues vámonos... ...para acá. Yo creo. Vale, perfecto. Ahora, estas unidades. Vamos a hacer así. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a hacer así. Y vamos a irnos para acá. Estos colegas son imbéciles, ¿o qué? Así, perfecto. Venga, vamos. Y vamos. Y aquí a disparar. Ok, de momento esto está ya... Ya los tenemos pillados. Genial, genial, genial. Y estas unidades de momento aguantando. Vale, ¿cómo vamos por aquí? Estos van rápidos, ¿no? Perfecto. A ver, yo creo que esto nos lo vamos a cargar bastante... ...bastante fácilmente, ¿no? Vamos a ponernos así de nuevo. Y vamos a potenciar a estos. Para eso son los príncipes y ya se están haciendo. Cien. Esta unidad de momento por ahí está disparando a tope. Genial. Así me gusta. Me gusta. Y estos otros ya han terminado de disparar. Todavía no. Todavía no. Pero ya va a estar a puntito de disparar. ¿O no? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, pues, ok. Y esta otra unidad que ya ha terminado... ...pues vamos para acá. Y a por estos. Ahí está. Y ahí entramos. ¿Qué pasa? Que quiero entrar aquí, tío. A ver, colega, ¿qué haces? Que están súper divididos, tío. ¿Qué mierda? Vamos a atacar un poquito más para acá. Si podemos. Y estas unidades a priori. Y... Vamos a entrar también con estos. Creo que sí. Vamos a entrar ya. Perfecto. Vamos, 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 vamos. Bien, 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 bien. Y ahora ya simplemente a esperar. Estas unidades por aquí, ¿no? Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Y esta otra, pues, de momento por aquí, yo que sé. Vale. Estos están bien por aquí. Esta unidad vamos a quitarla ya. Vamos a potenciar algunos más, imagino. Estos se van a quedar por aquí. Así a priori. Aquí vamos a por ellos. Aquí vamos a seguir potenciando... A los príncipes o algo a estos. Y a ver si podemos... Cargar aquí, colega, tío. Es que se van para acá. Horrible. Pero bueno, por aquí estamos reventando a proyectiles. Pasa que, mira, tienen toda esta espalda y no disparan a mierda, loco. No disparan prácticamente nada. Pero bueno, vamos bien. Por cierto, ¿y aquí qué pasa? Ah, muy bien. Vale, estas unidades están bien todas, ¿no? Hemos terminado de disparar todo el proyectil. Eso está guay. Bueno, no, todo el proyectil tampoco. Vamos a irnos para acá. Y vamos a seguir atacando por aquí. Y vamos a ver si podemos disparar a... A los colegas estos, tío. Mientras tanto, por aquí seguimos disparando. Aquí vamos a por estos colegas. Aquí vamos a por estos también. Estos están guay también, bien, bien. Estos príncipes seguimos aquí atacando. A ver si podemos entrar con todo. Perfecto. Y esta unidad, pues yo que sé, por aquí de momento. Vale, caballería. Caballería, caballería, caballería. ¿Qué pasa aquí con la caballería? Bueno, aquí estamos disparando como al general, ¿no? Vale, vamos a hacer así para intentar ahorrar un poquito de proyectil. Pero, tío, me da coraje porque estas unidades están... Tío, ¿qué le gira por esto? Venga, corre. Amontonados ahí. 130. Disparamos, 122. Y cargamos con la retaguardia. Bien, 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 bien. Y aquí a ver si conseguimos que huya. Es que, uff, está sumando, novedad. Pero bueno, el general ya está perdiendo. Vale, sí, ya está. Continúa. Ponernos por aquí y por aquí. Vale, hay que cargarse a todos, ¿eh? A ver, hay que cargarse a todos. Vamos a intentar... Joder, colega. Vamos a intentar ayudar por aquí. Porque sí que es verdad que se están... Salvando unos cuantos, ¿eh? Vamos a por estos. Y en principio está bien. Estos están por aquí. Vale, lo que me falta... A ver, está este y está este, que lo voy a agrupar. Y luego está el colega este, que ya lo he movido. Y el otro colega. Ah, que está aquí el colegui este. Bueno, pues nada. Vamos a ir a por estos. Y vamos a ir a por estos. En principio. Aquí estamos bien también. Venga, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a darle rapidutía a esto. Estos son dos. Nueve. Vale. Por aquí otro que oye que son dos también. Vale, por aquí vamos bien también. Y por aquí... Ya está, ¿no? Sí, sí, ya está. Por aquí ya está. Perfecto. Por aquí también. Por aquí también, ¿no? Diría que sí. No veo más nadie por aquí, ¿eh? Diría yo que sí, que está esto hecho. Por aquí hay algunos que han huido tan bien. No me jorobes. No me jorobes, loco. No llegamos ni de coña, ¿no? Bueno, estamos aquí cerca. Si hubiese relantizado el tiempo, a lo mejor sí. Pero que va, no llegamos. Bueno, en fin, abandonamos batallas. Prácticamente todos muertos. Egneo Atelo contra Cerdicis. Vale, pérdida 2.752. Y a ver si podemos continuar un poquito tranquilos. 16 minutacos que hemos estado. De minutos 27 segundos. ¿Hemos sufrido un poquito de bajas? Sí, pero bueno, estamos bien, ¿no? Tenemos buenas unidades aquí de príncipes, tal. Esto lo hemos reventado prácticamente todo. ¿Y esto en qué batalla era? Ah, sí, la que habíamos capturado aquí de Trevero en el anterior capítulo. Nos los cargamos al completo. Y obtenemos esto de aquí. Vale, vamos a ver ahora qué hacemos. Importante, ¿no? A ver qué hacemos. Luego, por ahí nos mantienen el asedio, ¿vale? Que ya los conocíamos. Por aquí pillan Mekowin. Tendría que haber pillado aquí unidades de navales. Uf, doloroso. Pero bueno, Mil Tratado de Paz. Que no, a lo mejor me atacan los Masecilos. Es probable. O no. Nos tenían que atacar también los Cartagonovas. También nos tenía que atacar. ¿Quién más nos tiene que atacar? No lo sé. El Paz. Vale. Mil y pico. Los Carnutos. Pasamos. Los Carnutos, por supuesto. Tenemos que ver si estamos en guerra contra todos. Que entiendo que sí. Ojo, cuidado, Livia. Livia. Livia, tío. Me la ha liado, Livia. Vale, pues esta batalla hay que ganarla como sea, ¿eh? La voluntad de los jueces. 1680 contra 1760. Somos más, pero somos peores. Tienen muchísimos oclitas cartaginenses. Muchísimos. Lo bueno, en general me lo voy a cargar rápido, tío. Lo malo, como digo, es que... Uf. Vale, tiene tres unidades de proyectil. Esto va a ser chungo. Tenemos que utilizar... Ah, madre mía. Esto va a ser bastante chungo. Y además no tenemos fuego. Si tuviéramos proyect... Ah, tío, qué lástima. Es que no los he visto venir. Vale, bueno. Lo típico de siempre, ¿no? Vamos a poner aquí a estos Rorari. Aquí así. Pim, pam. Agrupamos. Vamos a poner a dos unidades. Por aquí diría yo. Incluso tres. Incluso tres. Incluso tres. Es la pregunta. Es que, claro, todo el proyectil que tienen... Es que son duros, ¿eh? Jabalinero, jabalinero y jabalinero. Vale, pues tengo que colocar a estas unidades en algo... De alguna forma. Para ir a por el... Para ir a por el proyectil. Es que me la van a liar. Claro, es que me la van a liar. Vale, estas unidades. Y estas unidades diría que se quedarían así, ¿no? Y luego tengo otras dos que se quedarían un poquito más así... Por si vienen por aquí o algo. El proyectil, vale. El proyectil... El proyectil lo voy a mandar para acá. Porque imagino que parte del ejército... Una, dos, tres... Vendrán por aquí. De hecho, los quiero. Si viene un proyectil también por aquí, sería la leche. Y de momento... Mento, ¿no? De momento creo que está bien así. No sé si realmente debería poner a este colega en esta parte. Igual... Igual sí, ¿no? Vale, creo que igual sí deberíamos. Y este otro lo vamos a poner por aquí. Miedo me dan, ¿eh? Miedo, miedo me dan. Vamos a agrupar todos estos. Y vamos a agrupar en principio todos estos. Porque, claro, realmente son estos los que se tienen que quedar aquí. Y estos otros acá. Vale, más o menos así. Vamos a agrupar... Vamos a agrupar... Esto tal que así. Esto también. Y el proyectil importante a lo mejor hace esto y esto, ¿no? Vale, pues yo creo que ahora sí que sí, ¿no? Ufff... Vamos a ver por dónde vienen. Caballería, pente por aquí o algo. No, la caballería no se viene. El proyectil se va a poner... No me digas. Dos unidades únicamente, ¿vale? Esto es un problema. Lo bueno, que vamos a reventar a esas dos unidades muy, muy rápidamente. Vamos a movernos ya para allá. De hecho... Claro, de hecho no sé si debería. Bueno, vamos a movernos con todo. Y estas... Estas unidades creo que también se van a venir para acá. Porque van a rodear por completo más que rodear por aquí. Que va a ser más cómodo. Vale, me voy a echar un poquito más para adelante para que no sean... Ah, pero... Vale, no vienen por aquí. Vale. Vale, no problem, no problem. Porque van a pillar muchísimo. El general enemigo muerto. Vale, vámonos para allá. Estas unidades están empezando a venir. Vale, vamos con el general por aquí ya. Con estas unidades también por aquí. Y con estas ya por aquí. Y luego... Y luego por aquí. Vale, mientras tanto, ¿esto cómo va? Vamos a avanzar por aquí tan tranquilamente. Voy a quitar... Ah, que este es el... Ah, no, vale. Son todos hasta, tío. Ok, 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 ok. Vamos a echarnos así para atrás. Estas unidades ahora sí que las podríamos echar incluso un poquito más para atrás para que se apelotonen. ¿No? Digo yo. Y esto vamos a quitarle el tema del disparo. ¿No? Venga, corre, 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 corre. Venga, ahora cargamos. Vale, ahí están ya. Vale, aquí están ya. Vamos a irnos para acá. Vamos a irnos con el 2 por aquí. Y con el 5 por aquí. Vale. 12. Vamos a cargar ya. Me hubiese gustado que hubiese venido la caballería por aquí. Porque así tendría las unidades hechas. Pero bueno, da igual. Está bien. Vale, aquí están todos apelotonados. Eso me gusta. Objetivo. Ponernos aquí y reventar. Que flipas. Vale, o sea. Reventar que flipas. Vale, esto está bien. Ok. Y aquí deberíamos estar reventando ya. Venga, vamos, 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 vamos. Que no, que no huya nadie, eh. Bien, muerto. Muerto. Y. Y. Quedan 2. Uno. O el último. General enemigo muerto. Aquí está el general. Los cojones que nadie lo mata, tío. Un euro para quien lo mate. Venga, tío. Tío, de verdad, ¿qué pasa? Gracias. General enemigo muerto. El general enemigo ha muerto. Vamos a cargar aquí ya porque nos están disparando. Aquí hemos aprovechado también para disparar un poquito. Vamos a echarnos para acá. Y en principio esto también para acá. Vale, esto estamos aquí disparando a saco paje. Vale, en principio. Vale. Disparamos. Y ahora disparamos nosotros. Vale, y vosotros. También. Vais a disparar ya. Y tú. Vais a disparar ya también. Genial. ¿Qué hombres están viniendo abajo? Me voy a cagar en todo lo que hable. Madre mía, si me han reventado a este colega, ¿no? Vale, dejamos de disparar aquí. Creo que es suficiente. ¿O no? Ahora sí debería ser suficiente. Vamos a cargar por aquí. Vamos a irnos por aquí atrás. Vamos a irnos por aquí delante. Vale, y aquí somos dos. Vale, lo hemos aguantado. Bien, 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 bien. Vale, y este colega debería irse por detrás o debería irse por delante. Pues no lo sé. Pero estos para acá también. O sea que... Aquí estamos reventando, se supone. Y aquí vamos a dejar de disparar, por supuesto. Y ya estaría. Vale. Que se venga esta unidad para acá, ¿no? A lo mejor. Y el general diría yo que por aquí también. Claro, el general el problema es que va a estar reventado. Vale, el general es mejor que se venga por aquí. Porque como digo, va a estar muy reventado. Y esta unidad para acá. Y estos... Estos... ¿Aguantan o no aguantan? Pues no lo sé, se aguantan, ¿eh? Maldito proyectil, colega. Vale, esta unidad es para acá. Corre, 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 corre. Y el proyectil a lo mejor se va por aquí, ¿no? Mientras que este colega se va para acá. No lo sé. Vale, estos se están yendo por el otro lado. Perfecto. Y estos otros vamos a cargar ya por aquí. Porque si no nos van a... Nos van a hacer pupita. Vale, vamos a agrupar a estos. Este está separado. Y en principio... En principio vienen por aquí, vale. Vale, este colega se tiene que venir ya para acá. Y estos dos se tienen que venir ya para acá. Yo diría. Cargamos. Ojo, ojo, ojo y ojo. Del tirón. Vale, nos vamos. ¿Era broma? ¿Era broma? Vale, nos vamos. No pasa nada. Esto estamos bien, ¿no? Aquí estamos disparando algo. No llegamos a colocarnos bien, ¿no? Creo. Y aquí deberíamos reventar, guay. Vale, aquí vamos a ir a por estos, yo creo. No estamos disparando, perfecto. Vamos a ir a por estos ya. Vamos a ir colocando estas unidades por aquí. Este otro creo que también. Este va muy lento. Por aquí, ¿cómo vamos con estas unidades? Vamos bastante bien. Y estos también, pues venga. Estos se van a ir para acá. Vale, nos vamos a echar para atrás. Corre, 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 corre. ¿Por qué nos echamos para atrás? Muy fácil. Porque tenemos los proyectiles que tenemos que ir por aquí. ¿Esto quiénes son? Opletas cartaglenses. Vale, perfecto. Cargamos por un poquito por el flanco. Bien. Y aquí a disparar a saco paco. El general se va a quedar en principio por aquí. De hecho, el general va a avanzar más. Vamos medio a cargar aquí. A ver si podemos sacar a estos otros. Estaría bastante bien. ¿Y estos qué hacen, loco? Bueno, que se vengan por aquí. Vámonos. Y vosotros aquí a disparar. Disparamos bien. Perfecto. Vamos a dejar de disparar con uno. Vale, esto se debería ganar bien. Vale, vamos a disparar con este. Mientras que con este no. Ahí está, que tenemos un poquito más de ángulo. 141. Perfecto. Y aquí vamos a intentar cargar ya con todo. Estamos activos, así que venga. Vamos a ello. Estas unidades por aquí. Y estas otras. Aquí vamos a dejar de disparar ya. Nos vamos para atrás. Estos por aquí. Y estos son 115, ¿no? Venga. Vamos bastante bien, ¿eh? Vamos bastante, bastante bien. Sí, señor. Muy importante esta victoria. Muy, muy importante. Entramos con todos. 56. Entramos con estos también. Y nada, estos ya están. Estos ya están. Vacilantes todavía. Que vacilen lo que quieran. Y esta unidad tiene que estar agotadísima. Vale. De momento aquí vamos estupendamente. Yo quitaría este realmente, pero bueno. Este está metido como hasta la cocina, ¿no, colega? Bueno, no sé. Vale. De momento vamos bastante bien. Mi objetivo aquí, ¿cuál es? Disparar a quienes. Aplitan Libyan, no. Aplitan Cartagena. Sí, sí y sí. A ver, igual debería esperar un poquito, ¿no? Aplitan la velocidad. 152. A ver, tenemos 75 y 80 es lo que se están haciendo. Lo que pasa es que están todos muy pegados. 150, 140 y tanto. A ver, no quiero cargarme eso aún a los colegas estos. 82, 86. 81, 86. A ver si esto baja ahora. Debería bajar bastante más, tío. Y no bajan. No baja prácticamente nada, tío. 148. 147. Vamos a parar un poquito, ¿eh? Están muy cansados. Vale. Bueno, es que de momento lo que quiero hacer es esperar un poquito. Están también muy cansados y tal. Pero bueno, vamos a cargar ya. O si no, nos van a dar las tantas. Venga, vamos, 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 vamos. Así me gusta. Con todo el humo, tío. Bueno, el humo. Con todas partículas de... Vale, estos están empezando ya a huir. Muy, pero que muy bien. Esta unidad, ¿por qué cojones no puedo ponerla aquí bien? Así. Vale, y estos ya están bien. Aquí no lo estamos cargando, ¿vale? Vámonos para atrás ahora. Vamos bastante bien. Y aquí a disparar, colega. ¡Fuego! ¡Encontrate vosotros! ¡Fuego a Roma! ¡Miscila, infancia! ¡A tu comandante! ¡Mars, Aedas! ¡Astati! ¡Jupiter, Gretz! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición! ¡Aquí! 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 ¡Mira, mira, mira qué destrozo, tío! Así me gusta. 101, siento tanto. Venga, un poco más. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Disparamos ahí. Frescos y frescos. Y ya está. Y ahora deberían empezar a huir todos, tío. Y con estos también voy a intentar entrar. Es que mira dónde están. Están rodeando al completo. Madre mía, a esos se los han llevado. Y estos deberían empezar a huir, pero vamos. Mira, 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 todas las muertes aquí, tío, también. Madre mía. Pues buena reventada, diría yo. Vamos a llevar estas unidades para acá. Esta unidad también para acá. Y esta unidad también para acá. Así a priori, ¿no? Sí, diría que sí. Plitan Livios, eso debería no huir rápido. Y estas unidades las he colocado demasiado por encima, pero bueno. Vamos a darle ya Rapid Duty. Empieza a no huir. Y bastante, bastante bien. Sí, señor. Aquí se nos está yendo alguna unidad. Voy a echar estas unidades para atrás, porque realmente no tiene tanto sentido como las otras. Estos se han puesto así en modo aguante. Espérate que al final podemos hasta perder, ¿eh? Pero bueno, entendería yo que no. Aún así, es mucho aguantar. Vamos a aumentar aquí la Velocity. También es verdad que a medida que voy más rápido, ¿vale? La batalla se acentúa para el enemigo, ¿sabes? O sea, mis unidades hacen menos daño y tal, por ponerlo más rápido. Es algo curioso, pero es así. 100, 76, o un poquito a poco, ¿no? Claro, estos otros están ahí, tío. 76, 90, 76, 80. Venga, va. Vamos a ponerlo Rapid Duty. Porque esto debería estar ganado, aunque lo ponga más rápido. Poco a poco deberíamos ir matando. Fijaos que somos 136. Y matamos, ¿vale? 183, están en 180. 133 y 187. O sea que poco a poco vamos matando. Esto es tan fresco, o sea que bien. Y aquí lo que haría, pues, sería directamente intentar cargar por aquí. A ver si nos podemos meter. Va a ser complicado. Pero bueno, ahí vamos, ¿no? Bien, 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 bien. Vamos, 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 poquito a poco. Empiezan a huir. Los otros también van a empezar a huir. Y los que sacaría serían estos, ¿no? No, no, esto es tan fresco. No sé quiénes son, tío. Ya ni me entero. Bueno. Está bien. Ya empiezan a huir. No sé ni qué hacen ahora. Y ya está. Perfecto. Perfecto. Vamos a continuar, por supuesto. Que hay que matarlos a todos. Por aquí los que huyen tan bien. Muy bien. Y por aquí no ha oído nadie. Tardamos en matarlos, pero ya está, ¿no? Hecho, diría yo. ¿Quién queda? Bueno, alguno que habrá huido por ahí y tal, ¿no? Abandonamos batalla. Victoria ajustada. Hemos perdido a 600, pero... Hemos mantenido a la mejor unidad también, que se ha hecho 263. Creo que lo hemos hecho bien en vez de ir por la retaguardia. Cobrir más el frente. Porque si no, podría haber caído el frente y entonces se nos hubiese liado, ¿no? Estos se han hecho 63, 50, 90, 48, 86. Los desgraciado esto. Por eso es importante tener caballería. Eso con Esparta es más fácil, porque Esparta, pues, suele... Aparta. Suele tener caballería. Pero bueno, nos cargamos completamente al invasor. A los libaneses. Y Namnates. Tratado de paz. Noob. 41 minutos que llevo, tío. Madre mía. 41 minutos. Ah, bueno, ¿ya ha terminado? No, ¿no? Parecía que me podía mover y todo más. Si así lo trata de paz. No, Cartago Nova, ¿qué diga? ¿Me van a atacar ahora? Ojo. No. Vale. Y aquí otra batalla importante. Y aquí otra batalla importante. Más que nada, importante para reventarlos los máximos posibles. Así que, vamos a ello. Los jabalíes. Pues, pues, creo que vamos a tener que dejar para el capítulo 21 el tema de la secesión y el imperio. Porque esto no acaba. Ah, mira. En la misma batalla, tú. Vale. Vamos a ver qué hay por aquí. De momento, basura, 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 basura. Vale. Eso es lo bueno. Lo malo. Bueno, tienen tres de proyectil. Honderos y honderos. Es lo bueno. Dos de honderos. Más basura, más basura. Y el general está. Y el general está. ¿Dónde está el general, tío? No lo veo. O sea, está escondido. En principio, el general tiene que estar por aquí, escondido. Vale. Pues, vamos a poner todo exactamente... Bueno, exactamente igual. No lo sé si exactamente igual. Tienen caballería, por cierto. Esto no me he fijado. Creo que no tiene caballería. Creo que no tiene caballería. Vale. Vamos a llevar estas dos unidades por aquí. A ver, de hecho, estas dos unidades aquí. Y este por aquí. Vale. Luego, este. Voy a hacer lo mismo, tío. Antes ha funcionado bien. Con lo cual, yo creo que guay. Lo único malo es que las unidades más malas, que son estas, son las que más van a venir por aquí. Pero bueno. Luego lo rodeamos por la retaguardia y tal. Intentaré no disparar mucho proyectil. Intentaré. Vale. Vale. Luego, estas dos unidades, pues, nada. Aquí están tranquilamente una. Y la otra aquí también, ¿no? Agrupamos. Y agrupamos. En principio. Vale. Vamos a ver por dónde vienen. Eh... General. No lo veo, tío. General. Tiene que estar. Ah, mira. Aquí... Ah, el general viene con nosotros. De puta madre. De puta madre. ¿Y el proyectil también? No. Todo el proyectil... Sí. Se va por la izquierda todo el proyectil. Vale. Pues, a priori... A ver, aquí no dispararía yo. Ah. Aquí vamos a poder aguantar bastante. Ya que el general... Se va por detrás. Lo que pasa es que el general tarda un poquito. Pero bueno. Luego, por aquí, ¿cómo vamos? Aquí tendremos que aguantar el proyectil. De momento vamos rapiduti. Y estos se han puesto a disparar al final, ¿no? Pero porque me interesa disparar a... No, me lo creo. Bueno, mira. Ondero Celta. Dentro de lo que cabe. Bueno, dentro de lo que cabe no está mal, ¿no? Vale. Vamos a ver si podemos disparar aquí al general o algo. Lo dudo, ¿no? O lo notas estos. Lo dudo bastante, pero bueno. Luego, por aquí, vamos bien todavía. Vale. Y el proyectil para acá. Y luego para acá. Vale. Aquí, de momento, nos colocamos así. Perfecto. Y... Estos a por estos. Bueno, de hecho. Estos a por estos así, ¿no? Aquí estamos aguantando. Deberíamos aguantar bien. Aquí no tanto. Vamos a cargar también. Bien. Y perfecto, ¿no? Dentro de lo que cabe. Vamos a ponernos así. Ok. Ojo. Ojo, porque estos están empanadísimos. Tío, ¿puedes correr, imbécil? Venga, corre. Corre que llegamos. Vale, bien. Vale, ¿cómo van estos? Porque tienen que estar bastante probados. Vale, vamos a empezar a cargar aquí ya. Vamos a quitar esto. Vamos a quitar eso tal tal. Vamos a quitar esto también. Y aquí estamos disparando, ¿vale? Vale, disparan, disparan, disparan. Todos disparan. Y estos despreventados, ¿qué pasa aquí? No ataco aquí, porque me da vergüenza, ¿no? Estos son honderos, así que deberíamos entrar fácilmente. Vale. Bueno, estos tíos realmente prefiero que avancen ya, ¿eh? Estos se han quedado sin munición. Ok, ok, ok. Vale, estas dos niñas están aguantando bien. Y aquí el general, ¿cómo va? 120 y tanto, ¿no? Vale, ¿qué hago con este? Es la duda que tengo. Vamos a cargar ya por aquí. Entramos. Y así apoyamos esto para que no se vayan. Y esto es aquí a disparar. Es que aquí lo importante es disparar al general. Aquí lo importante es disparar al general, tío. Vale, aquí ya hemos terminado. Vámonos para acá. Estas unidades también se van a ir para acá. A priori, y por aquí, ojo, cuidado, que por aquí están viniendo. Pero estos son jóvenes celtas. Vale, en principio ya está. Y en principio esto igual, deberíamos disparar en cero coma. Vale, bien. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vale, 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 bien. En atacad. En atacad. Vale, unidad sin munición, perfecto. Vamos a por este ya. 37. Vamos a por el general. y las dos unidades sin munición, bueno, no pasa nada vamos a irnos por ahí detrás y el general enemigo debería morir pronto venga, cargamos por ahí perfecto, ya está ya eso se hunde estos otros están a 59 y se van a hundir también, genial ahí va matando vamos, vamos, vamos y por aquí como vamos por aquí vamos muy bien vale, pues vamos a llevar no sé a quién llevar tío libertos de leva vamos a por estos vale, estos dos ¿qué hago tío? me voy por aquí por esta parte sí, no pero me voy a ir para acá y estos otros se van a ir para acá lo veo y estos también ¿o qué? y estos por aquí va, vámonos porque esto aguantará no entiendo yo creo que sí yo creo que aguantamos bien ¿no? yo creo que deberíamos aguantar bien vamos a irnos para acá al final vamos a volver vale, mierda esto no me gusta esto no me gusta ni un pelo vámonos para atrás vale, disparamos por aquí nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante y aquí vamos a disparar por aquí ¿qué pasa? bien, 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 bien vamos a por ellos y por aquí estas unidades por acá ya venga, corre aquí estamos aguantando estos vienen también aquí deberíamos estar disparando rapiduti perfecto 102 o algo así estos que vienen ¿dónde están? nuestros hombres abandonan el campo de batalla es un espectáculo vergonzante vamos a cargar vamos a cargar ya por aquí al menos para aprovechar la carga 82 vale, cuidado 82 vale, y ahora ya nos vamos 3, 2, 1 y 137 137 y tampoco hemos perdido muchas unidades y nos hemos cargado casi todos perfecto sin resuello y frescos vamos a cargar por aquí y estos de momento tranquilitos vale, vale, estos se pueden quedar por aquí de momento por aquí y bastante bien, ¿no? por aquí 154 con la carga y por aquí deberíamos reventar ya tío venga, vamos, vamos esta unidad ¿qué hago con esta unidad? la muevo así a otro lado estos se van aquí a a fastidiar un poco pero bueno, está bien y el problema es que aquí no tengo a más nadie o sea que lo suyo sería atacar a este proyectil pero bueno no sé 54 siguen siendo 54 desgraciados estos venga, venga, venga 53 vale aquí buen cuello de botella y por aquí claro, me interesaría vamos a ponernos por aquí y a disparar a saco esto está esto es tan fresco quizás deberíamos mover, ¿no? más que nada porque esto está muy bien y aquí a disparar el proyectil y vamos a ello tampoco habéis hecho tanto, ¿eh? tampoco habéis hecho tanto, colegas 112 vamos a ver el siguiente proyectil que lanzan ahí está esto me gusta más de 112 han pasado madre mía 141 142 prácticamente estos 47 y aquí estamos en 106 no me gusta eso ni un pelito pero bueno aquí mientras tanto estamos disparando y estamos sin resuello pero estamos recuperándonos, ¿no? así que perfecto luego por aquí esto ya va a venirse ya para acá y de aquí para acá por si se me olvida y esta unidad ya va a avanzar y vamos a cargar contra los honderos se han hecho 174 una de nuestras unidades se ha quedado sin munición y 190 tú 197 se empiezan a tener un poquito la moral baja agotado agotado y sin resuello vale estos como están porque estos tienen que estar aguantando están aguantando bien vale vamos por esa carga bien, 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 bien y esto ya sí que deberían debilitarse al completo, tío porque madre mía lo que han aguantado estos desgraciados increíble, ¿no? y aún así siguen aguantando son 32 me acabo un panino vale, mientras tanto por aquí la moral está un poquito tal pero todavía no va a estar mal, mal, mal así que de momento tenemos que seguir aguantando y por fin por fin estas unidades creo que van a aguantar también así que guay 8 vamos a ver si podemos terminar de matarlos 5 y perfecto vámonos por aquí y de momento bastante bien no he recuperado ninguna unidad ¿no? sí, sí, sí he recuperado ah, no estos que se me habían olvidado vale pues vamos para acá en principio no sé por qué pero con estos tíos me voy a ir mejor para acá me voy a ir para acá a ver si nos podemos meter ahí un poquito más y de momento por aquí que nos vamos esto estamos aquí aguantando me da un poquito de mal rollo pero bueno venga poco a poco poco a poco es que no quiero poner la cámara rápida porque igual la lío igual la lío 89 110 122 80 y tanto lo bueno es que aquí la general no vea así está aguantando bien lo que pasa es que ya está cansado ese es el problema y esta unidad está muy muy cansada vamos a ponernos aquí a ver si podemos descansar que no estaría nada mal eso pero que nada nada mal luego cargar con estos disparar y luego matar venga vamos 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 mientras tanto estas unidades van bien por aquí a priori aguantando si señor estos por detrás están muy bien lo que pasa es que están ya muy cansados es el tema del rodeo pues la verdad es que cuesta pero bueno aquí aprovechamos para disparar un poquito el proyectil pero para el proyectil los colegas este uff como van estos tíos de aquí 88 ya pero bueno mira están exhaustos a disparar venga vamos vamos cuantos se han hecho 109 una más mira 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 como están estos puntitos de huir muy cansado una de nuestras unidades se ha quedado sin munición bueno vamos a llevar bueno vamos a llevar estas unidades por aquí de momento o por acá y esto me gustaría que descansaran un poquito tío para la carga pero no sé si es lo mejor yo creo que sí yo diría que sí que es lo mejor vamos a esperar cansado estaban muy cansados ¿no? 70 y ciento y pico nosotros 80 creo que vamos a reventar ya por aquí cansados y vamos bien, 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 bien 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 vamos vamos bien joder bien madre mía como avanzamos ¿eh? vaya carga bestia tú y tan bestia ¿eh? y tan maldita mente bestia vale aquí estos están muy cansados se están recuperando por lo que veo así que guay lo que pasa es que el frente esto está como débil ¿no? hum me da un poquito de miedo voy a llevar estas unidades por aquí de momento también total ya más no creo que puedan hacer y estos otros pues por aquí y aquí simplemente hay que esperar o sea aquí hay que esperar a que huyan y todo el rollo a darle un poquito de rapiduti muy cansado también no veas si tardan en recuperarse ¿no? los colegas estos muy cansado sin resuelo una de nuestras unidades se ha quedado sin munición estos están agotados pero siguen matando entre cientos y pico ¿qué llevan? vamos a tirarnos ya por ellos porque es que si no vamos a perder la moral esta estamos activos y estos son todavía 60 así que vaya carga de mierda que me ha hecho aquí el colegal creo que sí creo que me ha hecho una carga de mierda no lo siguiente ahí está mejor 118 que se han hecho o que han hecho mentira 371 que llevan que me he equivocado cansado muy cansado vale a ver si aquí tío es que estos libertos te eleva todavía siguen ¿eh? cago en todo tan cansado estos también 76 58 28 los voy a tirar ya y cargar por aquí un poquito por aquí también y por aquí de momento como que también venga tío va ya está ya está ya está este quiénes son 85 34 77 y 81 no terminan de huir los desgraciados ahora madre mía se ha costado ¿eh? continuamos hay que reventarlos a todos tío hay que reventar aquí a todos los colegas venga venga corre 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 que se escapan 4 vale pues se van a escapar algunos ¿sí? yo creo que llego venga 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 a sacar que estamos ya sin resuello 6 5 nada no llego no llego no llego pero bien no llego pero bien una hora y 6 de locos vale yo creo que ejército completamente eliminado deberíamos el general se ha hecho 82 aún así fueron de los de los notas estos o sea que ni tan mal este se ha hecho casi 500 el proyectil se ha hecho 250 de media los hasta 10 que se ha hecho 650 una barbaridad y encima está entero de vida y otro ejercitaco eliminado y además este muy muy importante muy pero que muy importante tío no me lo esperaba ganar así y obtenemos más dinero que también es muy importante este tío ahora que hace pues no y aquí otra batalla tío esto es una locura estoy ya reventado tío es que no hemos pasado el turno todavía estamos de batalla en batalla tío todo el rato batallas y estos son basura no tengo caballería si si que tengo caballería pues esto está fácil lo único malo que nos viene otro ejército por otro sitio pero habrá que matar a estos rápido y ya está vamos a ello el reinado de aureliano vale esta zona la conocemos y es fácil dentro que cabe vale y ahora estas otras unidades que hago con ellas este es juramentado o sea que me va a reventar es que no sé si van a venir la mayoría por aquí o que bueno no sé esto los voy a agotar juntos y ya está estoy a quitar esto esto y en principio esto sería así ¿no? a ver el colega este el colega este pues por aquí y el colega este es para reventar al al desgraciado vale 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 ¿por dónde vienen? ah vienen por detrás loco vale 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 vienen por detrás pues estas unidades ya para adelante ostras pues o enliada en verdad ¿este quién es? ¿este quién es? ah es que este es el general loco vale vale vamos a irnos para acá el general este se va a ir por aquí este se va a ir para acá este se va a ir por aquí bueno de momento por aquí tranquilito y me estoy pasando de la raya tío vamos a ver aquí la carga no hemos matado a nadie con el proyectil me encanta vale general por aquí quietecito de momento esta unidad de proyectil la voy a avanzar un poco estos otros se van a ir para atrás y esto se van a ir por aquí adelante vale y esto sigue ok aquí no deberíamos disparar pero me he equivocado y aquí estamos reventando vale vamos a echarnos para atrás cargamos por aquí estos otros por acá y estos otros por aquí y esto debería estar ya hecho eso hecho y esto también por aquí la caballería a mal si bastante mal la caballería aquí este colega a por este y estos colegas para acá ya tío de verdad me voy a cagar en todo el general enemigo ha muerto que mierda que mierda pero bueno que maldita basura vale el general por aquí también vamos a ello vale estos todos por aquí vámonos y esto por aquí vamos a ponernos así de momento vale tío quiénes sois vosotros loco vale vale estos para acá estos a por estos ya el general también se va a venir para aquí tope sacos son vosotros no corráis porque es malo correr no venga coño una de nuestras unidades se ha quedado sin munición vale vamos a ver si aquí podemos hacer cosas han descubierto a las unidades que teníamos escondidas no al final se me liara están atacando a nuestro general me voy a cagar en todo vale vamos a llevar el 7 para acá y vamos a empezar a disparar ahí a tope luego por aquí estas unidades tío cuáles son unidades para acá estas unidades aquí a disparar estas otras aquí a disparar también y estos otros por aquí tío vale aquí estamos ya ganando estos que han hecho tío queréis cargar el general donde está mi general tío aquí pues venga el general ha quedado sin munición y y y estas unidades para acá aquí vamos a cargar también ya porque total vamos a cargar vamos nos vamos vale mi general donde cojones está está aquí vale Vale, esto está ya ganado Ha sido rápida, pero ha sido bastante Poco limpia, por así decirlo Podríamos haberlo hecho mucho mejor Porque ha quedado sin munición A ver colega, tip para que llevo algo Bastante la main table ¿Puedes atacar? Gracias Vale, el general, ¿qué pasa con el general? Me da que salga por esto, es que son topizados Vamos a intentar cargarnos a los A los honderos, aunque sea Venga, va, va, va Mira toda la peña que hay Que asco colega Que maldito asco loco Venga, vamos 28 y ya está Venga Vamos a batallar, victoria heroica Hemos perdido 436 Hemos perdido muchísimos, ¿eh? Porque hemos perdido A uno de caballería Que me importe a uno de caballería Y ellos No sé si han perdido Al completo Bueno, da igual Está bien De todas formas Espero que este ejército Ya ha sido eliminado Al completo Espero Pero no Y el otro tampoco 1300 Al menos nos hemos cargado generales Y ahora pillarán a otro general Con lo cual Ahora cuando yo ataque O será más fácil Otra batalla más No me lo maldito creo Tío La última batalla Y lo dejamos para el próximo capítulo Porque es que ya No puedo hacer más nada, tío Otra batalla más Otra batalla más Tres unidades de proyectil Y los hombres lobos Eso Que habrá que cargárselos también Otra batalla más Tío De locos Joder Y yo que quería hoy Hacer lo de la secesión Y la Y la tal Y encima lluvia Tenemos que ganarla como sea Estoy ya saturadísimo Pero hay que ganarla como sea Vale General Principio por aquí Esta otra unidad Por aquí Y esta unidad Por aquí Vale Vamos a Hacer esto ¿Vale? Vale Vamos a agrupar a estos Voy a agrupar a este Un poquito más atrás Hay otro Que va a ser este Por aquí Vale Estos tres Agrupados Y estos dos En principio Se iban a ir por aquí Pero Pero no lo sé Con seguridad Claro Y me falta Traten Me falta El desgraciado este Bien Vale Día lluvioso No lo siente Con truenos Y todo Con truenos Y todo Si señor Caballería Están atacando A nuestro general Vale Esta es caballería Sin más Vale Aquí hemos La hemos cagado Un poquito Pero bueno No pasa nada Vale Y estos guerreros Celtas Por ahí Ok Porque el juego Me va raro Me va A trompicones Tío De tantas batallas De tantas batallas Yo, yo Vamos a cargar Nosotros Disparamos Un poquito Antes Bloqueamos Y tal Ok Vale Unidades Por aquí Unidades Por acá De momento Estos aguantan Ok Ok Vamos a cargar Ya ¿Quiénes? Estos ya Tío Me cago Vamos a cargar Por aquí Tío Me va Esto a trompicones Me voy a cagar En la puta madre Que padre Padre Te loco Me agrupará Estos Y estos ¿Qué pasa? Estos se me han olvidado Tío Mira Vale ¿Estos quiénes son? ¿Juevenes celtas? ¿Estos disparan o algo así? ¿O qué hacen? Vosotros disparad ya Y vosotros también Para cargar rápido Eh A ver si podemos cargar aquí Y estos Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición ¿Y estos qué coño hacen? Tío Vale Estos para aquí Y estos para acá Venga Colegas Vamos 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 Tenemos que reventar Ahí Vale Vale Esta unidad No Vale Aquí van demasiado Vale Pues Este Que se va Para acá Y esta por este Este Para acá Y este para acá Así a priori Bien Vale A ver A ver A ver Vale El general está aquí Si nos lo cargamos Sería plan Pero va a ser cuanto menos Es complicado Bueno De momento Nos vamos a quedar aquí Vale Estos Como veis Vale Venga Cojones Vale Estos otros Aquí ya Disparad Lo de loco No se de donde Lo he sacado Lo de loco No se de donde Lo he sacado Tío Los mercenarios Galos Lobos Los lobos Son los que Los importantes Que habría que matar A ver A ver si podemos Disparar ya Vale Y aquí Que ha pasado Aquí no nos lo estamos Cargando Que dices Surprice Sorpresa Completa Vale Estos Están En modo Cuña Vale Aquí estamos Disparando Aquí estamos Disparando Si Una de nuestras Unidades Se ha quedado Sin munición Vale Vamos a dejar De disparar Vamos a intentar Disparar Aquí A los Estos Vale Vale Ahora estos Ahí está Y vamos encadenando Estos han terminado ya Así que irán por detrás Vale 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 Ahora en cuanto Disparen 80 Vale Vamos Vamos por estos Ahora entonces Vale Aquí esto está Ya casi Estos colegas Todavía pueden disparar Que se engan Para acá Y estos colegas Por aquí Venga Vámonos Y vámonos Y aquí Estamos bien No sé por qué Estamos tardando Tanto En matarlos Pero bueno Y estos otros ¿Qué? A ver si podemos 99 113 Mmm Esto es complicado Estos son 70 Una de nuestras unidades Se ha quedado Sin munición Vale Perfecto Vale Esta unidad Lo mismo Se puede venir Para acá Yo que sé No pero por ahí No Desgraciado Por aquí Y estos otros También se pueden quedar aquí Uff Ok De momento Vamos Diría yo que bien A ver Voy a echarme un poco Que para acá Una de nuestras unidades Se ha quedado Sin munición Vale Una cual Porque está Así deteniendo La pregunta es ¿Vamos a por el general O por quien coja Un equipo Tío Que si nos cargamos Al general Es que el problema Es que los O sea El general Tiene muchísima armadura Aquí Aquí estamos Disparando Bien Se han hecho 78 Y por aquí Como va El tema Estos están Sin resuelos Estos están Fresquísimos Estos están Agotados Pero están Aguantando Podríamos Atacar Con estos Y tal Pero puede ser Lleada 87 Vamos Vamos A intentar Disparar Por aquí Furor 108 A ver Cuanto Tardamos En Es que No hacemos Casi nada Lo que Vale Vamos A esperar A que el Furor Venza Y se agote Porque de momento No estamos Nada mal De momento No estamos Absolutamente Penados Vamos A por ello Estos han Hecho 81 84 82 Vale Y ahora Los saco Que son 73 Y los saco Y están Todos vivos Prácticamente Muy bien Además Estos tienen Todos proyectiles Lo cual No está Nada mal De hecho Si me pongo Aquí Me jodo Y esto Está en todo Fresco Con lo cual Perfecto Los últimos Proyectiles Los voy a intentar Vale Vale Esto ya Estamos Vamos a enviar Estos 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 Y vamos A cargar Por aquí También Por ahí Cargamos Guay Y guerreros De lanza Vale Vamos a atacar Aquí ya También Ya que Estos 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 Y vamos A empezar A disparar Por aquí Vale Y aquí Ya la moral Pues se le van Bien 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 Los lobos A ver Si se le van También Estos 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 Vale Pues todos Huyen Pues todos Han Huido Victoria Nada Facilísimo De hecho Creo que va a durar Un poquito más En general Quería que iba a durar Bastante más El general Loco Otra vez con Loco Tío Eres tonto Que pasa El general Enemigo Ha muerto Bien Pero no era lo que quería Realmente Lo que quería era Cargarme Estos Venga Hombre Por favor Corre Vale Vale Pues vamos a intentar Ir a por estos Que son muy poquitos Que creo que debería Llegar bien Nada Casi dos horas Entre el capítulo Del otro día Vale Es que esto Lo tengo ahí Y claro Se lía Vale Perfecto Y ya está Venga Abandonamos Abandonamos Batalla Y perfecto Los ecuanos Eliminados Completamente Pues La verdad Es que Espero que sí La verdad Es que Espero que sí El comio Se ha comido Unas buenas Espaditas Y jabalinas El proyectil este El pobre Solo se hizo uno Estos han hecho Un poquito más 70 Pero bueno Ahí está Perfecto Y esto es En Coria Que no sé De dónde han salido Pero bueno Han salido De esta parte ¿No? Sí Y otro más No me lo creo Tío Basta ya Basta ya Estoy aquí Por hacerlo automático ¿Sabes? Más que nada Por finalizar el turno Es el turno Más largo De la vida Entera Tío Esto es Entrevero Que en otra velo Vamos a hacerlo automático He guardado Por si acaso Y se lo carga Qué grande Aparta de aquí Escoria Y se lo carga El solo Vamos Y otros mil y pico Bueno De dinero Habremos ganado Ah bueno Y nos hemos cargado La facción Claro Los rebeldes Nos habremos cargado Al general Y ya está Norella Asentamiento Y yo Parece increíble Que hayamos finalizado El turno Que se me está quedando Hasta pillado El juego Suministro escaso Esto que es Hasta los imperios Más grandes Se tambalean En tiempos difíciles Me da igual Durante cuatro turnos Velatrix Vale Esto Aguantamos dos turnos Y aquí lo tenemos Ya casi hecho Con lo cual Vamos a por este Desgraciado O desgraciada Vuelve a huir Ataque nocturno Y así me lo cargo Un poquito mejor Bimba Y Lo mismo Hasta luego Asqueroso Y otro poquito Más de dinero Y la pregunta Aquí es Vale Aquí que podemos hacer Voy a hacer un Control S No quiero que se me Bugue ahora A fuego Vale Y aquí que Nos ganan Si salimos Nosotros al ataque De verdad Tío De verdad Loco Otra vez con loco Pero si me pongo aquí Ahora si que gano Hombre Por favor Equilibrada No Vamos a hacerlo Agresivo Perfecto Y además Eliminado Por completo Mil y pico Más de dinero Tío Esto es una locura Este colega Se va para acá Estos dos Los vamos a eliminar Aquí hay más Moros en la costa Parece que no Vamos a juntar A estos Así a priori A estos también Y a estos también Vale Vamos ganando Casi 900 Tengo 27.000 De puras Y malditas Batallas Este colega Tiene que irse Para acá Rápidamente Y este Beca Así que también Tenemos 11 unidades Y 15 Demasiadas Demasiadas Pero no pasa nada Y aquí estamos Quitando comida Que bien Hablando de comida Esta colega Tenía que irse aquí Hacia provincia En Masalia Y ponerse así Bimba Para aquí Crear Aquí o aquí Ostras Pues no lo sé Vale Imagino que en torosa Es un poquito más rápido Vamos a crear ya Un agente Vamos a crear A este colega Vale Tengo solo dos Solo dos ¿Por qué solo dos? No me digas Que la desgraciada Esta Ah Tiene nivel 2 Pues es lo que hay Vale He hecho un cortecito A ver Lo que iba diciendo Sí que Lo interesante Era meterlo para acá ¿No? Sesetanos Perfecto Perfectous Vale Objetivo Entonces Este tío Tiene que ir Alemantum Imagino que no habrá Nadie ahí Y por aquí Tengo que pillar Alguien más Vamos a pillar Otro agente Que va a ser Otra desgracia De esta Artorio Silana Suetonia Crasipes O Pompeya Crasipes Pues prefiero La Crasipes Esta Reclutamos Pim pam Y pillamos Aquí el qué Aquí lo de robar A tope De robar comida Y nos vamos a ir para acá En principio Vale Y esta es mayor ya Ok 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 Vale y por aquí Que me faltaría Me faltaría algo más Llevarme a este A esta desgraciada Hacia Algún lado Más allá No sé si ir para acá Por ejemplo La verdad es que no sé Qué hacer con ella Es que esto Lo vamos a capturar Pronto Esto está Bastante lamentable O sea Deberíamos irnos Para acá Creo yo Vale O eso Sí 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 Y esta desgracia Que tenga para acá También Por Por alguna parte Así tal cual No sé por qué No puedo hacer eso Pero A ver Una hora cuarenta Que llevamos Cómo está el tema De la facción Dime que está bien Colega Menos uno No me jorobes Colega No me jorobes Menos uno Tío Vale Esto hay que ponerlo Ya bien Este es julio Que no junio Y cuesta La tira Es lo que cuesta Vale Y aquí hay alguno Que mejorar Sí Esta hay que mejorarla Tres mil cuatrocientos Aquí que se nos ha muerto Alguien No me lo creo Que se nos ha muerto Uno Sí Se nos ha muerto Ostras Ahora el líder Es este Odio a los bárbaros Vale ¿Qué hago tío? Vamos a tener que mejorar A la chica esta Que son tres mil y pico Ah no Este se puede Ah Este se puede cazar Pues más barato ¿No? Cazarlo Vamos a cazarlo Bimba Y la nueva es Esta fulanita Y bimba Y ahora Fijaos Cómo está la política En más dos Creía que iba a estar en más uno Pero en más dos Por tanto Ahora hacemos lo siguiente Madre mía Hacemos así Y hacemos así Podemos aplicar El imperio Tío Podemos aplicar El cambio Podemos aplicar El cambio Gente Vale Vale Por otra parte Vamos a aplicarlo Vamos a aplicarlo Ya Sí señor Vamos a Yo voy a guardar aquí Que estoy acojonado Por si acaso No sé Si se me olvida algo Vamos a república Y vamos a cambiar A imperio Vamos a ver Cómo está Roma Vale Roma está en más nueve Cosenza está en más cuatro Esto nota al final Se han retirado Aquí Estamos un poco asustados Pero bueno Tenemos para atacar Poco a poco O sea que podríamos hacerlo Primero a estos dos Luego a este Y luego a tal Vale Pero quiero hacer ya No quiero más batallas Por dios Quiero hacer esto ya Vamos a cambiar esto A imperio Se nos va a quitar Este menos diez de lealtad Se nos va a quitar Y se nos va a poner Un más quince O sea que va a ser realmente Un más veinticinco El orden público No vamos a tener Un más diez Lo cual es un poquito Más desgracia En ese sentido Tendremos que bajar Los impuestos Creo yo Y Y vamos a ver Qué pasa Vamos a aplicar Y eso sí Menos tres de orden público En la facción Y menos treinta De lealtad Para todos partidos Aplicamos Aplicamos Me cuesta diez mil El tipo de gobierno Ha cambiado Ha cambiado el gobierno Has implementado con éxito Una reforma en el gobierno Ahora El nuevo tipo de gobierno De tu facción Es imperio Vale Y creo que aquí Lo vamos a A dejar Y esto está tan tranquilo ¿No? A estos tíos Los podemos purgar ¿No? Purgar Masacre contra Todos los que apoyan A este partido Hasta menos cuatro Influencia Ta 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 Menos veinte de lealtad Al grupo Menos diez Menos diez Tal Y luego provocar Sería las dos cosas Pero no me voy a gastar Tanto dinero Y de hecho No tengo tanto tiempo Así que lo vamos a dejar aquí Hemos conseguido Nuestro objetivo Aquí tenemos que Cargarnos a este Porque recordemos Que estos generales Tienen que morir Además Claro Claro que estos generales No los quiero yo Para nada Así que esta batalla Bueno es que esta batalla A ver como la hacemos Realmente no la hacemos Aquí tendría que pillar A otro general Y no pasaría nada Y a estos dos los mato ¿Cómo? No lo sé O los he hecho al mar También podría hacer eso Los podría echar al mar Aquí hemos ganado ¿No? O donde fuese Así que nada Lo dicho Lo dejamos justo 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 por aquí Y en el próximo capítulo Se viene la secesión Que tenemos que ver también El tema político Como Que hacemos con los personajes Porque hay que matarlos Y Y prácticamente eso Así que nada Muchísimas gracias por verlo Un saludo Vamos a ver Por último Esto de aquí ¿Vale? O sea Sigue siendo esto O sea Estupendo 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 Un saludo Y hasta más ver Adiós Vaya locura de capítulo